Siendo una persona tan directa, tan firme, tan coherente, yo diría que eres una persona muy coherente. Eso, me lo acaba de decir un vegano eso. El miércoles tuve un debate con un vegano. Me dijo, ya no puedo debatir contigo porque eres muy coherente en tus pensamientos. Eso me dijo el vegano yo. Así deberían ser todos. De hecho le gané, no mejor. Es que tienes unos valores morales muy distintos, pero eres muy coherente. Ninguno se contradice yo. Sí, yo creo que eso deberían ser todos. De la coherencia, de reflejar lo que piensas y lo que dices. Siendo una persona así, ¿qué es lo que tú más aprecias de alguien más? La honestidad. Yo tengo como que una ley, cuando conoces a alguien nuevo, de trata a todos por igual. A todos dale siempre la confianza. Nunca dudes, no desconfíes. Está en esa persona saber si la conserva o la pierde. Yo no me quiero la cabeza en que, ay, es que yo no sé cómo vaya a ser. O es que esa persona. No, tú conoces a todos. Ya tú vas a saber si vale la pena o no. Está en la persona a demostrarlo. Entonces, este, yo valoro mucho la honestidad. Los valores no tanto, porque entran otras cosas ahí, ¿no? O sea, que sea una buena persona. A lo mejor, este, le cae mal a alguien o ve todo a saber. Pues, pero tiene buenos valores, ¿no? O sea, bien la legalidad, este. Entonces, ciertas cosas sí como que las podemos tolerar o las puedo tolerar. Pero sí, pero es una mentira. Yo no la tolero porque yo no soy una persona mentirosa. Es una traición esa y una traición. Yo la perdono. Es como que te perdono y bye. Yo no odio a nadie. Yo no guardo rencores porque uno no vive bien consigo mismo guardando rencores, ¿no? Se van acumulando. Pero yo creo que eso, las mentiras es lo fatal. Yo le he dejado hablar a muchísima gente nomás por una pendejada, así, por una mentirita pendeja.